Queridos compañeros de mesa, muchas gracias por vuestras palabras, por vuestra presencia, pero sobre todo por vuestro trabajo y el de vuestros equipos en pro del patrimonio histórico y cultural y en concreto por lo que hoy nos convoca, nuestro yacimiento de Siega Verde. Muchas gracias. Gracias también, autoridades, señoras y señores, a todos por su presencia en este acto, en un acto de reconocimiento de Siega Verde como patrimonio rupestre europeo. Tenemos que remontarnos a agosto de 2010, como saben, momento en el que como ampliación del vecino yacimiento portugués de Fodcoa, Siega Verde fue reconocido por la UNESCO como patrimonio mundial. Fuimos incluidos en la lista de patrimonio mundial y eso supuso un reconocimiento a nivel internacional, un reconocimiento cultural, un reconocimiento científico de primer orden. Nos reconocían como valor único, exclusivo y excepcional por parte de la UNESCO. Hemos seguido trabajando para difundir, para conservar, para poner en valor en definitiva este magnífico patrimonio de Siega Verde con la colaboración indispensable de ADECOCIR, muchísimas gracias, y también de los vecinos yacimientos de Fodcoa, muchísimas gracias. Y lo hemos hecho para seguir situando a Castilla y León como una comunidad de referencia en materia de patrimonio histórico y cultural. No en vano somos la comunidad española que mayor número de bienes tiene reconocidos en la lista de patrimonio mundial. Quisiera recordar que ostentamos ocho bienes de interés cultural, un bien de interés natural y dos bienes de patrimonio inmaterial, lo cual suma once bienes con reconocimiento por la UNESCO como patrimonio mundial. Y este yacimiento de Siega Verde junto con Atapuerca tienen una importancia en Castilla y León indiscutible, una importancia como manifestación de esa prehistoria humana en nuestro país y en el mundo, como origen y evolución de la especie humana y también como cuna de las primeras representaciones de creación artística. Así lo podemos ver en nuestras piedras en Siega Verde a través de más de 90 paneles pétreos con más de 650 grabados de la época paleolítica. Y ello hace de Siega Verde un verdadero enclave privilegiado, una auténtica joya arqueológica, junto con el vecino Fozcoa portugués. Y ello nos convierte, por derecho propio, en uno de los mejores santuarios de arte rupestre del mundo, el mejor, sin lugar a dudas, entre los situados al aire libre. Y la Junta de Castilla y León viene realizando un importante esfuerzo en este yacimiento, no solo en el ámbito material, con una aportación de más de 1.700.000 euros en los últimos años, sino también trabajando en la investigación, en la conservación y en la difusión de este yacimiento. En estos momentos, Siega Verde es un ejemplo de gestión armonizada, desde el punto de vista técnico y científico, pero también es un ejemplo de gestión participada, desde el punto de vista social y administrativo, con los alcaldes de la zona, con los agentes sociales y, sin lugar a dudas, gracias al papel fundamental que juega ADECOCIR. Todo ello nos hace líderes dentro de los patrimonios rupestres, en el itinerario de patrimonios rupestres europeos. Y hoy queremos agradecer de manera muy cordial y agradecida el reconocimiento que se nos hace. Muchísimas gracias. Esta gestión es hoy reconocida por el itinerario cultural del Consejo de Europa, Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, con el distintivo patrimonio rupestre europeo. Ello constata la calidad de nuestro yacimiento, la calidad de la riqueza cultural y artística que tenemos y también pone en valor la gestión del patrimonio. Siega Verde se erige como el primer yacimiento que recibe tal distinción de entre los más de cien que conforman este itinerario. Gracias a ADECOCIR y a los ayuntamientos en los que se encuentra Siega Verde que habéis hecho posible este reconocimiento. Nosotros nos sentimos orgullosos y agradecemos vuestro trabajo. Y también, como no, agradezco el apoyo constante de la Diputación Provincial de Salamanca. Muchas gracias, querido Javier. El apoyo que venís otorgando a este bien cultural y, especialmente, como ponía de relieve el presidente, en el campo de la educación patrimonial, ligada a las numerosas visitas de escolares a este territorio salmantino. Y hoy también es un día importante en otro ámbito. Hoy reconocemos la incorporación de nuestro vecino yacimiento de Fodcoa al itinerario cultural del Consejo de Europa Caminos de Arte Rupestre Prehistórico. Esta incorporación, de la que nos felicitamos, va a facilitar la gestión conjunta del yacimiento. Y así estamos seguros de que supondrá una experiencia de éxito, una experiencia en el ámbito de gestión, en los sitios declarados por la UNESCO y en el desarrollo fundamental de esta zona salmantina y portuguesa. Se pone así de manifiesto el papel que el patrimonio cultural europeo desempeña para la cohesión de las comunidades, ese papel de cohesión social que apuntaba la directora de Estrategia XXI del Consejo de Europa. Y así tuvo ocasión de señalarlo hace escasas fechas el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa al promulgar este año como Año Europeo del Patrimonio. Así, la celebración europea supone un elemento fundamental para la diversidad cultural, el diálogo intercultural y para la visibilización de su contribución a la economía y a la sociedad. Este Año Europeo del Patrimonio queremos celebrarlo con un nuevo proyecto que se está poniendo en marcha, el proyecto transfronterizo Paleoarte, un proyecto de arte paleolítico en la frontera, un proyecto que contendrá tres apartados, apartado de investigación, de mejora de infraestructuras y de difusión. Y así podríamos destacar distintas actividades. Entre ellas, permítanme que hable de actividades de investigación, en el marco de las cuales vamos a priorizar en los próximos meses la línea de investigación, tanto de representaciones artísticas como de los grupos humanos que las crearon, actuaciones en el aula arqueológica. A lo largo de este 2018 y en 2019 procederemos a renovar los contenidos y a mejorar las instalaciones y otros aspectos de este centro de recepción de visitantes que hoy nos acoge. Y, finalmente, algo muy importante, las actividades de difusión, las actividades que nos acercarán a los futuros visitantes de Siega Verde. Así, en estos momentos, querido alcalde de Ciudad Rodrigo, se está desarrollando en el parador de Ciudad Rodrigo una exposición, Arte de la Luz, y estamos seguros de que ello hará que se incrementen las visitas de los vecinos de Ciudad Rodrigo que vuelvan a visitar este yacimiento. Durante el próximo verano disfrutaremos aquí de visitas nocturnas teatralizadas, que harán de la visita una experiencia, sin lugar a dudas, inolvidable, incluso con un toque de humor en las obras teatralizadas. Igualmente, se llevarán a cabo visitas especiales dirigidas a familias con niños. Se desarrollarán también en el mes de otoño conferencias-talleres en centros educativos de la zona transfronteriza para poner en valor esta zona arqueológica de Siega Verde y el Parque Arqueológico Valé de Ocoa como recurso educativo cercano. Nuestra Bienal de Patrimonio ARPA también tendrá un lugar destinado a Siega Verde, a este patrimonio de la humanidad. FOSCOA y Siega Verde tendrán un espacio conjunto en el que se desarrollarán distintas actividades, entre ellas talleres de arqueología experimental. Entendemos que estamos en un momento muy importante. La entrega de este reconocimiento es un paso más en nuestro camino hacia la excelencia, en nuestro camino a poner al alcance de todos aquellos que quieran conocerlo este magnífico enclave patrimonial, histórico y cultural. Un enclave del que desde la Junta de Castilla y León nos sentimos orgullosos y queremos agradecer nuevamente el trabajo de todos ustedes a nivel personal, a nivel institucional, gracias a todos. Y entendemos que tenemos en nuestras manos un factor de cohesión social, un factor de riqueza cultural, un factor en definitiva que se puede erigir como factor de crecimiento y desarrollo para Siega Verde, para FOSCOA y para todo su entorno. Muchísimas gracias a todos por su presencia.